Autoridades del sector salud piden a la población no ser presa de las redes sociales, que en algunos casos solo desinforman sobre los brotes de sarampión. Lo primero que se debe de tomar en cuenta es revisar la cartilla de vacunación para saber si ya cuentan con esta vacuna, que se debió aplicar antes de los 12 meses de vida y un refuerzo a los 6 años. Si ya tenemos, por ejemplo, las dos dosis, si tenemos el esquema completo de vacunación, no es necesario que nos volvamos a vacunar. Si el esquema está incompleto, es decir, que solo se nos dio una vacuna, una dosis, tendríamos que reforzar el esquema de vacunación. Por el momento, los únicos que deben aplicarse esta vacuna o el refuerzo son aquellas personas que tengan que viajar a Estados Unidos, Canadá, Europa o Centroamérica, donde se tiene registrado el brote de sarampión. La aplicación de la dosis la puede realizar en cualquier centro de salud desde las 8 de la mañana. Lo que debemos tener en cuenta es precisamente que se estén completando todos los esquemas de vacunación. Si nosotros vamos a realizar algún viaje, sobre todo en las regiones donde hay brotes de sarampión. Gracias a la Semana Nacional de Vacunación, son pocas las personas que no cuentan con estos reactivos, por lo que deberán completar su cuadro de vacunación. En 2018 ingresaron al país cinco personas contagiadas de sarampión. Se presentaron en Baja California, Nuevo León y tres en Ciudad de México. Y en este año solo se tiene un caso en Nuevo León. En cualquier centro de salud aquí nosotros tenemos una campaña nacional, una Semana Nacional de Salud, que está programada para la última semana de mayo. Entonces sí les pediría a todos los padres de familia, a sus mamás, papás, que lleven a sus hijos a vacunar, que vayamos y acudamos al centro de salud también para verificar nuestros esquemas de vacunación. Autoridades de salud desmienten la versión que circula en redes sociales, donde se da a conocer que los adultos nacidos entre 1971 y 1981 tienen que revacunarse. Solo lo deben hacer aquellos que nunca se han vacunado contra el sarampión. Con imágenes de Julio Mena, informó para Puebla Noticias, Daniel Caro.